Música Universidad Vasco de Quiroga 35 años de trascendencia educativa Ofrecen líderes de fuerza rural de Michoacán las condiciones de seguridad a empresarios para que inviertan en la región de la tierra caliente del estado Nosotros les ofrecemos un Michoacán seguro porque nuestros muchachos han pasado todos los filtros de confianza y son de nuestra localidad conocemos sus familias, conocemos sus antecedentes Nosotros les ofrecemos a ustedes seguridad recursos naturales, recursos humanos Ustedes traen el dinero, ¿verdad? En el marco de una reunión convocada por la Confederación Patronal de la República Mexicana su presidente de Michoacán, Adrián Leal Huerta les dijo que los empresarios ya trabajan en proyectos para llevar empleos a esta región Abra unas bodegas en la central de abastos del Distrito Federal para que los productores y los agricultores no solo de su zona sino de todo el estado pongan sus productos directamente Estamos viendo lo de revivir la cuenca lechera de Apatzingán Tras reconocer que aunque falta mucho por hacer existen avances en materia de seguridad Los líderes de la Fuerza Rural Estadislao Beltrán e Hipólito Mora pidieron al comisionado Alfredo Castillo no salir de Michoacán Yo aquí le quiero pedir al señor Alfredo Castillo que por favor se mantenga con su equipo aquí en Michoacán que esto no se ha terminado todavía Pero gracias al apoyo que hemos tenido por parte del gobierno federal a través del licenciado Alfredo Castillo y todo su gabinete que se ha dedicado a trabajar a dar la paz y la tranquilidad hemos logrado el objetivo por el que estamos luchando Los líderes de la Fuerza Rural pidieron también al gobernador del estado Salvador Jara Guerrero el apoyo para continuar el combate al crimen organizado Para Cuasar TV, Sandra Saenz